Una Eurocopa bastante atípica, la que tendremos en el 2020 con diferentes sedes y con un sorteo que también es bastante atípico porque, por ejemplo, no conocemos todavía a todos los participantes, conoceremos a todos los integrantes de la Euro a partir del 31 de marzo. Recordar que todavía se tienen que llevar a cabo varias repescas. Sin embargo, el sorteo ya está en camino y les garantizamos que vamos a tener muy buenos partidos el próximo verano. ¿Qué les parece si empezamos a repasar, por ejemplo, el grupo A, Turquía e Italia? Todavía a la espera de un adversario más, Suiza también forma parte de ese grupo. En el B, Dinamarca, Bélgica y Rusia también a la espera de conocer a un participante más. Prepárense porque después se vienen algunos duelos sumamente interesantes. España contra Rumania logró asegurar ser cabeza de serie y eso hace que tenga que medirse a Suecia o a Polonia. ¿Qué me dices del grupo F, Mario? Portugal, Alemania y Francia. En grupo, en fase de grupos, es que se van a ver las caras estos equipos. ¿Qué te parece? Estadunario, prácticamente extraordinario. Estamos viendo los mejores de los mejores equipos del mundo. Una Portugal que desde Cristiano siempre ha calificado. Vamos a ver al campeón del mundo y al anterior campeón del mundo nada más. Tenemos en ese mismo grupo a los últimos dos campeones del mundo y al actual campeón de Europa. Porque a veces también creo que hemos menospreciado a Portugal, pero se nos olvida que en el 2016 ganó el título de la Eurocopa. Con Ronaldo, inclusive, en la banca en ese último compromiso. ¿Alguno tendrá de pronto? ¿A cuál de estos tres equipos ves más endeble? Y digo endeble entre comillas, además. La verdad que a ninguno, a ninguno, pero mejor si te diría que veo yo al campeón del mundo lo veo más fuerte y a Alemania lo veo mejor. ¿Te preocupa lo de Alemania? Y te pregunto porque hay muchos quienes hablan de este cambio generacional. Recordemos cómo les fue en la última Copa del Mundo. No la eliminatoria tampoco es que haya sido nada espectacular. Hay que empezar a meterle mano a Alemania, hay que empezar a moverle a una selección alemana que antes de que arrancara el partido contra México en el Mundial parecía que tenía una generación establecida de aquí a los próximos años. Yo te iba a decir algo. Bueno, tuve que ver mucho la Alemania campeona del mundo con Guardiola. Guardiola cuando tenía el Bayern Múnich, la mayor parte y el grueso de los jugadores tenían ese sistema. Ahora están sufriendo, ahora no lo encuentran, ahora están buscando jugadores. Ahora vamos a ver la mano de este entrenador que ya tiene muchos años. Hay que verlo ahora. Joachim Lov que se hizo de la dirección técnica de Alemania después de la salida de Jürgen Klinsmann en el Mundial del 2006. Y ya tiene todo ese tiempo al frente del equipo. Y hablabas de que ya el ADN de Guardiola de pronto se ha disminuido de los futbolistas que fueron campeones del mundo. Bueno, si mucho tiempo el Bayern fue base de selección alemana, el Bayern el día de hoy también atraviesa momentos de dificultad. Y eso se ve reflejado después en la selección nacional. Siempre el estilo de un equipo de fútbol o los estilos prevalecen para tu selección. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la fortaleza de Bélgica. Bélgica hoy por hoy es en el ranking mundial es el número uno. Y vamos a ver cómo está. Sí, a la espera entonces todavía de conocer al resto de los participantes en esta Eurocopa. Decíamos el 31 de marzo es que se va a conocer ahora sí de una vez por todas a todos los participantes. Y entonces esos huecos que alcanzaban a quedar dentro del vestuario, perdón, dentro del vestuario, dentro del sorteo, pues obviamente se va a ir llenando conforme conozcamos a otros equipos. Te preguntaría por España, que ha tenido muchos cambios también en fechas recientes, todo lo que pasó con Robert Moreno y con Luis Enrique en los últimos días, inclusive a meses de que arranque la Eurocopa. ¿Qué esperarías de España? España yo creo que hoy por hoy, al margen de la problemática que tiene y que ha tenido a nivel directivo, que en lo particular a mí no me ha gustado, como se ha manejado, desde la Copa del Mundo, destituir a un técnico en la Copa del Mundo para dejar a otro entrenador y dejar a un técnico joven en una Copa del Mundo como hierro. Bueno, ahora este cambio generacional, perdón, este cambio de técnico va a generar polémica. Ya la generó, ya hay desestabilidad. Lo único que sí te digo es que tiene tremendos jugadores. España para salir adelante siempre. Perfecto, pues así entonces España, que también estará encarando esta Eurocopa, se vio beneficiado por el tema de aparecer como líder del sector o como cabeza de grupo y no se cruzó con Francia, que era el segundo lugar o era el del Bombo 2 que nadie quería ver. Así la fase de grupos de esta típica Eurocopa, del 12 de junio al 24 de junio, octavos del 27 al 30 para llegar a una final el 12 de julio. ¡Gracias!